El secretario general del SUTE de la provincia de Antonio Reymondi llegó a la ciudad de Guaraz para anunciar que el magisterio ha tomado el local de la UGEL de esta provincia, exigiendo el cambio del director que es muy cuestionado por todos los profesores. Ayer hemos tomado el local pacíficamente, las puertas no están abiertas, hemos conversado con todos los funcionarios de la UGEL, hemos hecho sentir nuestro malestar por aspectos muy justificados, muy fundamentados según las pruebas del caso. Lenin Salinas Villarduña dijo que los profesores de la provincia protestaron ante los funcionarios de la UGEL por el descuento injustificado de sus remuneraciones del más del 80% de los docentes de esta provincia de las zonas conchucos. En un inicio porque hemos sufrido descuentos indebidos, descuentos irregulares, prácticamente al 70-80% de maestros limoninos. Y bueno, ellos se han excusado en el sentido que no han ido a las capacitaciones, algunos han estado en la huelga, tardamos, hace faltas, lo real es que no saben ni por qué han descontado. Bueno, hubo ese incidente y en esos momentos llegó el director de la UGEL a horas de la tarde y como ya la gente y los maestros limoninos lo conocen, con su actitud bastante matonesca, bastante áspera. Salinas Villarduña denunció también que el director de la UGEL le habría amenazado y difamado por solo haberle reclamado los derechos de los maestros. Y así mismo todos estos hechos denunciará ante la Fiscalía del Ministerio Público. Personalmente saqué un audio, un audio en el cual con él tengo una conversación, y en esa conversación él me amenaza, uno, de sacarme de la carrera, no solo me amenaza, sino me lanza un conjunto de injurias, un conjunto de difamaciones, me acusa de terrorista, que sí o sí me va a aplastar, que sí o sí él no tiene por qué ver la parte de la iniciativa, sino él mismo lo soluciona las cosas a su forma, a su manera. El dirigente del Magisterio de la provincia de Antonio Remondi anunció que los funcionarios y especialistas renunciaron a sus cargos, y además están solicitando a las autoridades de la Dirección Regional de Educación de Ancash la suspensión o el cambio inmediato del director de la UGEL de esta provincia. Ahí renunciaron sus jefes de AGI y la administración han renunciado en el acto, porque es indignante lo que está pasando, y esperamos pues que este individuo, ¿cómo se llama? Percy Muñoz Guerrero, ¿no? Todos esperamos la provincia entera, los colegas, los compañeros que están pidiendo que las autoridades, en este caso de la Dirección Regional de Ancash, tomen las cartas del asunto. Que lo retiren y metan el cargo, o sea, que lo procesen pues por indisciplina. ¡Gracias!